Bueno chicos, antes de empezar con este video quería decirles que si se van a la tienda de objetos Y quieren algo totalmente gratis de la tienda Solo tienen que poner dos simples pasos Primero, usar el código Garska de la tienda en el Fortnite Que de verdad se agradecería, más que nada me apoyaría No es necesario, no es un requisito obligatorio Lo que si es obligatorio es compartir el video Así que chicos, si quieres algo totalmente gratis de la tienda Tienes que compartir este video por Instagram Y mandarme captura o subir la foto en mi Instagram Voy a dejar mi Instagram acá en la descripción Así que chicos, si quieren solamente ganarse algo de la tienda Tienen que compartir el video Y chicos, si también quieren un saludito Recuerden que estamos haciendo saludos diarios Somos tres saludos para los primeros que llegan a los videos Y bueno chicos, los saludos son para el señor Dogo Que dice saludame Raúl Gutiérrez que dijo hola Y el señor Fallan que también dijo hola Estos tres cracks son los primeros que llegaron en el video anterior Recuerden que el video anterior lo hice en estreno Así que chicos, voy a empezar a hacer los videos en estreno Para saber quienes son los primeros Así que si quieres un saludo, tienes que llegar de los primeros Y bueno chicos, espero que disfruten mucho de este video Espero que les guste mucho Y vamos con estos bugs Que se pueden hacer en partidas públicas Son bugs que son, entre comillas, útiles No inútiles como los de creativo Así que chicos, vamos con los bugs Bueno chicos, vamos a empezar con el primer bug Para esto necesitamos cajas de cartón Como pueden ver Inhecamos materiales Y lo que tenemos que hacer es subir O así Perdón Todo lo que construimos Y vamos a ver ¿Qué onda? Así que como pueden ver Vamos a dispararle a la caja Y se destruye la caja ¿Ok? Así que chicos, este es el primer bug De cómo volar en una partida pública Y antes de empezar con este bug Solo quiero decirle una cosa Que llevo jugando un solo versus 4 Solo para poder hacer este Este maldito bug Y por fin Por fin Cuando quedan 11 personas Me sale este bug Vale Vamos con el segundo bug Que en este caso es el bug Y es tan simple como irse a una altura ¿Vale? Construir un suelo Y editarlo de tal forma Luego tiramos la plataforma Y la tiramos así Y como pueden ver La plataforma estaría volando Vale, por si no les quedó claro Solo construyen altura Altura Esto así Construyen un suelo Lo editan así O así De cualquier forma De las dos formas sirven Lo tiran acá al medio Y se destruye Y queda flotando Y para comprobarlo Vamos a romper esto Y queda flotando Así que chicos El segundo bug Vamos con el tercer bug Para este bug Vamos a tener que venir Acá al tiburón Y tratar de que no nos maten Porque recuerden Que estamos haciéndolo En sala pública ¿Ok? Y tenemos que irnos A la boca del tiburón Aquí mismo Y tenemos que subirnos A esta hermosa lancha Luego Espérense Que tenemos que esperar A que no nos maten Vale chicos Casi nos mata la sky Y lo que tenemos que hacer Es solamente Tomar una lanchita Y reposicionarnos Aquí Abajo de estas cajitas Y tenemos que Que la marea baje Y cuando baje la marea Ok Tenemos que esperar A que baje la marea Cuando baje la marea Vamos a entrar De a poquito Y tenemos que acelerar Ok Tenemos que acelerar Y una vez Aceleremos Como pueden ver Solita la lancha Nos va a meter Debajo De el mapa Bueno En este caso Me morí al tiro Pero bueno El tema es que Si se pueden seguir Metiendo abajo Y sin ningún problema Y sin morir Entonces Bueno Ahí está el bug Chicos Bueno chicos Lo que vamos a necesitar En este bug Es una caja de cartón Ok Y lo que tenemos que hacer Es poner una escalera La ponemos de tal forma Que esté mirando Bueno Mejor dicho Que nos cubra la cabeza Ok Nos ponemos una caja Y lo que tenemos que hacer Es solamente Agacharnos Y editarla De tal forma Que estemos bien adentro Vale Como pueden ver Bien adentro Y Como pueden ver Si se quedan así Es que el bug Acaba de funcionar Vale Como pueden ver Primero que nada No hay nada Dentro de la caja De hecho La sombra Que está ahí Esa negra Somos nosotros Supuestamente Pero bueno El tema Cuando nosotros salimos A disparar Como pueden ver No mostramos Toda la cabeza Entonces Eso significa Que da más protección Que por ejemplo Cuando estamos normales Por ejemplo Mira Puedo poner una escalera acá Poner una escalera Y pueden construir Entonces nosotros Podemos disparar así Sin ningún problema Podemos disparar con el sniper Podemos con la escopeta Entonces Podemos disparar de lejos así Y nadie nos va a ver Nadie nos va a ver Porque cubre toda la cabeza En cambio Si nosotros salimos Y nos agachamos Como pueden ver Mostramos desde la espalda O desde Mejor dicho Desde el torso Para arriba En cambio En este bug Solamente mostramos la cabeza ¿Me pueden ver? Solamente mostramos la cabeza Obviamente Tienen que buscar un ángulo En el cual Puedan disparar tranquilos Porque va a llegar En un punto En el que por ejemplo Miren Por ejemplo ahí Ahí pueden disparar tranquilos Sin ningún problema Entonces Bueno chicos Este es el bug No sé si sirva tanto Igual Lo bueno es que puedes construir Y aún así Solo se te ve un poquito La cabeza Y casi nada Entonces Para hacer este bug Está igualmente bueno Bueno chicos Para este bug Lo único que tenemos que tener Es una altura Ok Y tener un poco de material Y suicidarnos Vale Nos vamos a suicidar Como pueden ver Y ahora el señor FaceGamer Nos tiene que revivir Y resulta que cuando nosotros Nos reaniman Aparece una animación Yapo Pero si nosotros estamos Urgentes Y tenemos que salir Lo único que tenemos que hacer Es construir una pirámide Rapidísimo Rapidísimo Y cancelamos la animación Como pueden ver Bueno chicos Ahora me suicido de nuevo Por segunda vez Solo que esta vez Vamos a intentarlo con los suelos ¿Vales? ¿Vales? Perdón Vamos a intentarlo con el suelo Lo spameamos Lo spameamos Lo spameamos Y como pueden ver Cancelamos la animación ¿Vale? Entonces esto sirve mucho Para competitivo Para arena En caso de que estén urgente Este bug sirve demasiado Para salirnos de un apuro Y que tengamos que correr De la tormenta Así que chicos Vamos con el siguiente Y último bug Creo Bueno chicos Para este bug es lo mismo Necesitamos un compañero Más que nada Y una altura Para poder suicidarnos ¿Ok? Una buena altura Para poder suicidarnos Y necesitamos tener las nuevas Como se dice Las nuevas plataformas de impacto Y lo único que tenemos que hacer Es suicidarnos Y ahora nuestro compañero Nos va a revivir ¿Vale? ¿Vale? Nos revive No mentira Mentira Perdón No nos tiene que revivir Perdóneme Pero el bug Resulta que por si acaso Si por ejemplo Estamos corriendo de la tormenta ¿Ok? Y necesitamos movernos rápido Por ejemplo En nuestro caso es Miren Ahora viene la tormenta ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros solamente Tomamos una altura Y nos caemos Y como pueden ver A pesar de que estemos Muertos Podemos movernos Entonces en caso de que tengamos Que correr de la tormenta Y irnos a zona segura Este bug Funciona muy bien En caso de que estemos En un gran aprieto Y bueno chicos Para este último bug Lo que vamos a necesitar De nuevo Son estas cajitas ¿Vale? En este caso Vamos a construir Una escalera Un suelo Y una pared ¿Ok? Luego lo que tenemos que hacer Es editar la La pared De tal forma que haya una escalera Y lo que tenemos que hacer Solamente es Transformarnos en una caja Y tenemos que solamente Transformarnos Y como pueden ver Ya estaremos Bulladísimos Lo que sí Lo que sí Lo que sí Estaría bien bueno Que tuviéramos Unas armas Para poder demostrar Para poder demostrar Que sí se puede disparar A través de la pared ¿Ok? Vale Nos llevamos esto Y los ordenamos Entonces el nuevo Lo mismo Caja Edición Abrimos Re Reeditamos Cuando estemos rectitos Cuando estemos rectos Ahora Reeditamos Y como pueden ver Podemos coger Vale De nuevo Y bueno chicos Ahora sí tenemos armas Vamos a probar Si se puede disparar A través de la pared Y como pueden ver Estamos completamente Ocultos Lo que sí Este bug No sé si sirve tanto Pero se puede usar En una partida pública Así que Yo normalmente voy a traer Bugs que sí sirvan ¿Ok? Como pueden ver Podemos disparar Sin ningún problema Sin ningún inconveniente Y eso más que nada Este es el último bug Chicos Y chicos Bueno estos serían Todos los bugs Decirles desde ya Que Yo si vengo a traer bugs Van a ser bugs Que pueden Usar en partidas públicas Porque ¿De qué sirve Un bug? De que En modo creativo Si no mucha gente Juega modo creativo No es como Muy divertido Entonces Cada vez que yo traiga Videos de bugs Van a ser bugs Que se puedan Usar en partidas públicas Como pueden ver Todos los bugs Que vieron Ahora se puede usar En una partida pública Así que chicos Espero que les haya gustado Demasiado el video Que les haya gustado Que es lo más importante Y eso más que nada Chicos Nos vemos en un próximo video Recuerden Yo soy Karskar Y nos vemos En un próximo video Nos vemos Adiós Ay chicos Por favor Les quería pedir un favor Gigantesco De que por favor Si pueden Solamente si pueden Les agradecería demasiado Si pudieran dejar Recomendaciones Para el próximo video Como tops No sé Más bugs Que se yo Por ejemplo Ganando con un arma O algo así Así que chicos Eso más que nada Quería agregarle eso Y les quería agradecer mucho Por ver este video Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!